Ya no sé qué hacer Tengo en mi cabeza Hasta no a tu fe Ni tu calor Ni tu melena Ni tu sabor Son mi condena Ni tu amor Toda la tarde Con tus pupillas En tus pupillas No hay manera 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 Y tu meleña, en esa luz, en una niebla, me he pasado, toda la noche, con tus movidas. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla, me he pasado, toda la noche, con tus movidas. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla, me he pasado, toda la noche, con tus movidas. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla. Y tu meleña, en esa luz, en una niebla.